¡Hola! Yo soy Tede y en este video por fin voy a hacer uno de los videos que más me han pedido desde que me corté mi cabello. Voy a enseñarles cómo me ondulo el cabello corto y la verdad es como súper fácil, es casi el mismo proceso que cuando lo tenía largo pero ustedes me lo han pedido mucho y así que lo vamos a hacer el día de hoy. Para este tutorial voy a utilizar este set de Nume que es buenísimo, me encanta. Ya saben que yo para mi cabello todo el tiempo utilizo productos de Nume y la verdad me encantan así que estoy muy feliz de colaborar con ellos en este video. Y obviamente tengo algunos cupones de descuento para ustedes, se los voy a dejar por aquí o abajito en la cajita de información. También les voy a dejar el link donde pueden conseguir estos productos por si les interesa. Lo primero que voy a hacer es plancharme un poco el cabello pero no lo voy a hacer como tan detalladamente solamente para que esté un poco más liso y las ondas se hagan mucho más fácil. Y aquí tengo este cepillito que viene en el set que es como súper fácil de usar y de verdad te facilita la vida cuando estás utilizando la plancha. Y no sé qué tiene esta plancha que hace que te brille mucho el pelo. Bueno, como les dije, el planchado no va a ser tan detallado, o sea, solo como que vamos a quitar un poco el frizz y así. Ay, olvidé decirles al principio del video, pero obviamente ya me puse este protector de calor porque no queremos que el cabello se nos maltrate de más. ¡Suscríbete al canal! Y bueno, así más o menos tiene que quedar el cabello. Obviamente no está perfectamente planchado, pero solo es como para que esté más manejable y las ondas sean más fáciles de hacer. Después vamos a tomar nuestra varita de 25 milímetros y se la vamos a poner a la base. Y aquí tiene un dibujito de un candado para asegurar la varita y que no se salga del lugar. Y si tú tienes alguno de los sets de Nume y tienes otra de las varitas, la de 19 o la de 32 milímetros, también se la puedes cambiar y la puedes utilizar con esta misma base. Como siempre, vamos a separar nuestro cabello en secciones y voy a usar este guantecito para que no me queme la mano. Ahora me voy a poner un spray fijador. ¡Gracias! 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 En Free People, me compré esta playita que está súper bonita y me encanta. Creo que la voy a usar todo el tiempo y tengo una casi id...